19 años después de que el periodista y humorista Jaime Garzón fuera asesinado por sicarios en una esquina del barrio Quinta Paredes de Bogotá, luego de múltiples omisiones y desaciertos judiciales, la investigación por el crimen finalmente arrojó un avance determinante. La justicia condenó a 30 años de prisión a José Miguel Narváez, ex-subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, señalado de ser el determinador del crimen y el hombre que le sugirió al exjefe paramilitar Carlos Castaño que matara a Garzón. El Juzgado Séptimo Penal Especializado de Bogotá condenó el 14 de agosto al ex-subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por su participación en los hechos que rodearon la planeación y ejecución del asesinato del periodista Jaime Garzón Forero en agosto de 1999. Además de 30 años de prisión, el ex-funcionario del DAS deberá pagar una multa de 375 millones de pesos a los hermanos de Garzón por perjuicios morales. Por el crimen solo ha sido condenado el desaparecido exjefe paramilitar Carlos Castaño, quien fue el que dio la orden de matar a Garzón y con quien, según la Fiscalía, Narváez sostenía una relación bastante estrecha. De hecho, las investigaciones señalaron que fue precisamente Narváez quien le sugirió a Castaño que acabara con la vida del periodista, a quien señalaba de ser afín de la guerrilla y de beneficiarse económicamente de su labor como mediador en la liberación de secuestrados. Para el ente investigador, Narváez, quien en ese momento se desempeñaba como profesor de la escuela de guerra, fue el determinador del homicidio y era uno de los hombres clave en la alianza criminal entre paramilitares y agentes del Estado. El exfuncionario del DAS está cumpliendo además una condena por el escándalo de las chuzadas ilegales desde ese organismo de inteligencia. Durante el proceso se escucharon los testimonios de por lo menos cinco exjefes paramilitares quienes aseguraron que vieron varias veces a Castaño en compañía de Narváez. Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, dijo por ejemplo que conoció a Narváez hace más de 24 años en reuniones y charlas que dictó el exfuncionario del DAS sobre anticomunismo, doctrina de seguridad y lucha contra guerrilla y que lo vio visitando a Castaño en el corregimiento de Villanueva, en Córdoba. Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán y Salvatore Mancuso, ambos exjefes paramilitares, aseguraron también que conocieron a Narváez en estas conferencias y que lo vieron en varias ocasiones en fincas de grupos de autodefensa por su estrecha relación y cercanía con Carlos Castaño. Ambos dijeron que en esas charlas el exfuncionario del DAS les explicaba quiénes eran los líderes de los grupos de izquierda y en dónde estaban ubicados. El exjefe paramilitar explicó entonces que Narváez le dijo a Castaño que Garzón no era un simple facilitador para la liberación de secuestrados sino que era un miembro de la guerrilla y que se estaba lucrando de su labor como mediador. Relató que el día del encuentro, el exsubdirector le entregó a Castaño una carpeta con información de inteligencia militar en la que había una foto del periodista vestido con una chaqueta de camuflado en la región de Sumapaz. Las pesquisas de las autoridades determinaron además que Narváez tuvo un papel determinante durante la investigación del crimen de Garzón. La Fiscalía asegura que Narváez aprovechó su cargo en el DAS para direccionar la investigación y evitar que llegaran a los verdaderos responsables. De hecho, en su momento las autoridades capturaron a Juan Pablo Ortiz alias Bochas y a Edilberto Sierra, dos miembros de la banda La Terraza, que resultaron siendo un falso positivo judicial y que cinco años después de su detención tuvieron que ser declarados inocentes. Para la Fiscalía los verdaderos cerebros del homicidio fueron el general en retiro Ritualejo del Río y el coronel retirado Jorge Plazas Acevedo, quien en esa época comandaba la Brigada 12 de Bogotá. Incluso el ente investigador ha señalado a Plazas Acevedo de ser el encargado de recibir, alojar e instruir a los sicarios que llegaron desde Medellín para asesinar a Jaime Garzón. Las declaraciones de Don Berna han servido para que las autoridades avancen en otros procesos judiciales bajo la hipótesis de que agentes del Estado y grupos paramilitares se aliaron para sacar del camino a personas que, como Garzón, se habían vuelto incómodas. En esa línea de trabajo, la Fiscalía ha venido tratando de desentrañar un tema crucial, la teoría del enemigo interno. Se trata de una teoría que existe desde los años 60, que surgió en el seno de las fuerzas militares y que está sustentada en argumentos planteados en manuales de guerra y documentos militares. La premisa es que todo individuo descontento, amargado e inconforme es un guerrillero en potencia y que todo aquel que favorece las intenciones del enemigo es considerado un traidor. Aplicado a la práctica, personajes como Garzón eran considerados a los ojos de ciertos agentes estatales traidores que representaban un riesgo. De hecho, la Fiscalía tiene otros casos, además de este, que ejemplifican la puesta en marcha de dicha teoría. Eduardo Humaña y Jesús María Valle, ambos abogados, y Mario Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del CINEP. La Fiscalía estableció que en estos cuatro crímenes el modus operandi común fue que miembros de la Fuerza Pública escudados en la lucha contra insurgente declararon objetivo a defensores de derechos humanos ya fuera por su labor o por su posición crítica frente a algunos actores oficiales. La información era transmitida al máximo jefe de las autodefensas, Carlos Castaño Gil, quien encargaba a la banda sicaria La Terraza de ejecutar el homicidio. La Fiscalía había declarado el asesinato de Jaime Garzón como un delito de lesa humanidad, una clasificación que impide que los delitos prescriban y que le permite a la justicia tener más tiempo para investigar y dar con los culpables. La acción, sin embargo, fue reversada por el juzgado séptimo penal del circuito que consideró que este caso no cumple con las reglas que establece el Estatuto de Roma, sobre todo en lo que tiene que ver con que el delito se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático. Para el abogado de la familia Garzón es claro que existen elementos suficientes para establecer que este crimen ocurrió en un contexto de ataques generalizados y sistemáticos. En contra de personas que defendían los derechos humanos, tenían actividades humanitarias, defendían el proceso de paz de ese entonces e intentaban, desde la prensa libre, ejercer un periodismo crítico.